y como está lloviendo pues el tiempo amerita un break en el régimen alimenticio y decidí hacer otra comida monumental de esas que me encanta hacer y que ustedes disfruten así que espero que les guste y lo que hoy voy a cenar va a ser esto empezamos con crujitos después runners tostileo doritos verdes chetos flaming hot chichos tostielote rufles doritos rancheritos de papas adobadas y conchitas ganelote y terminamos con una maravillosa chips ahoy que me encanta y me fascina y está y todo esto con salsa para resumir el tiempo y que sea mucho más rápido pues voy a tener un bowl aquí y todo lo voy a vaciar así que ve qué maravilla es esto ay que rico disfrútalas conmigo y seguramente van a empezar muchos a escribir esto no es no es sano porque estás haciendo eso son unos músculos pobres por hacer eso no debes de recomendar tal tal en ningún momento estoy diciendo que es sano lo que estoy diciendo es que se vale disfrutar la vida y lo que estoy diciendo es que si tú quieres puedes hacerlo una vez al año no hace daño entonces como el tiempo lo merita y a mí me gusta y me encanta pues lo hago y además yo ahorita estoy en una estoy en una forma física muy buena mis índices de grasa son muy bajos y además puedo hacerlo porque quiero y porque puedo. Ok al final ay dios no va a caber todo al final te voy a decir cuántas calorías hay en todo esto ¡Mmm! ¡Easy, padre! ¡Easy! Cuidado Que esto no funciona Si no hay Pinche mugre Si no hay salsa de por medio Mira nomás ¡Easy! ¡Uy no! ¡Qué maravilla! Bueno, si te gustó este video Déjame en los comentarios Y dime qué te parece Te voy a escribir cuántas calorías fueron en total Y probablemente Mañana amanezca más delgado Te digo por qué Porque he estado una semana baja en carbohidratos Entonces con esto Voy a llenar de glucógeno mis músculos Y me voy a ver mucho más apretado y va a estar chido Que tengas un feliz fin de semana Probablemente este video lo veas sábado o domingo Si quieres online coaching Escribe Cuerposdecampeones Arroba jaunmel.com Y va a ser un placer para mí Poderte asesorar No tengo cuchara ¡Bum! Gil Garza para Cuerpo de Campeones ¡Curco! No tengo probleme ¡Yo veo kötópico de أنت! ¡Felpo de Campeones! ¡Gracias!